No, pero es lo cual, Carlos, lo tengo en 10 en el Discord y todavía lo escucho, como lo he hablado. Es que si es un puta perro exagerado, pa' hablar. ¡Uy, me cambié el micrófono aquí! ¡Pero qué pedo! Me cambié el color porque el negro siempre mueve primero. ¡Oh, cambialo! ¡Oh, oh! Uy, enano, ¿usted cómo nos va a presionar a nosotros, Kevin, ah? Yo te hubiera matado. ¡No! ¿Cómo nos va a matar? Es lo cual. Le da puta, enano. ¡Va a ver! Le dije que le bajara el volumen. Yo le dije, ahí está la Diana. Sí, amor, yo ya le bajé aquí. Yo le subí por usted, que está aquí. ¿Yo qué cosa? Spoiler, estoy muerto. ¡Cállate, Armando, juez, la sete esta puta! ¡Estoy muerto, eh! ¡Estoy muerto, Armando, ¿y qué pasó? ¡Es Queen, es Queen, es Queen, es Queen! ¡A mí, a mí que me metan en su mierda, a mí ni me metan en su mierda! Queen estaba parada encima de un cadáver de nuevo reportador. ¿Por qué estaba haciendo la tarea? ¡Ah, no es cierto, no es cierto, lo acabas de matar! No, no, estás... Yo no lo vi cerca de la mano y lo borró. El impostor, yo se lo puedo decir quién es, es el Curlypuff. A ese yo lo vi saliendo, lo que pasa es que no me puedo decir. Yo lo vi saliendo de enfermería. Y era lo único que estaba ahí. No, yo no estoy ahí. Es el Curlypuff. No, 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 es el Curlypuff. ¡No, no, no! Ni le metiendo esta mierda para apretar cómo se mata. ¡Vote la Curlypuff! ¡Ah, que me puse nervioso el que empieza a vibrar la mierdeza, la alarma! Yo no, a mí no me estén metiendo en su mierda, ya les dije. El Curlypuff. Para mí, para mí es la Diana, no sé, es la mirada rara. ¡No es cierto, no soy yo! No es cierto, no soy yo. Te miras rara. ¡No, no tienes que botar! ¡Botá! ¡Hijo de puta! ¡No, puta! ¡No, puta! ¡No, no hayanatia! ¡No! ¡No hayanatia! ¿Y qué hablaron ahí? ¿Quién habló ahí? ¡Hijo de puta! ¡Persona favorita! ¡Hala, ay, ay! ¿Quién tiraron a un hijo de puta como bulto? ¡Ay no! Hay alguien que se me está acercando mucho, yo sí se me acercan mucho Zap! ¡Sí! Oh my goodness, a la gran puta. No es igual, igual a la sin mis padres. ¡Ay, ay, 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 ay! Botan a la pobre Queen, todo el mundo agarra barra. Bueno, si nos lo botamos primero al Carlos, ¿verdad? ¡No! De ahí. Por razón, Kevin me dijo, hola, Diana. ¿Me viste? Si te toca. ¿Cuál es tu hipócrita? ¿Se acuerde tu cuñado? ¿Se acuerde tu cuñado? Ella miró como un raro y se dijo, es su madre. Se miró raro, te dije. Se miró rara. Yo fui, yo fui, maté a Armando y me aburrí ahí nomás. ¡Y estrado! Y me dio todo el mate, el hijo de puta. Dale, vamos, Leo. Y Leo, Leo, sería aquí. Vamos, Armando lo sacó. Aquí estoy, aquí estoy. Ya voy. No, ya voy, ya voy, ya voy. No, si te sacó, ¿a dónde vas? Te sacó el huevo, baboso. No, ya voy. No, ya voy. No, ya voy. No, ya voy. Esperate, hombre, ya. Espérate, la voz es rápido. Espera ahora. ¡A la gran puta! ¡A la verga! En emergencia cerraron la puerta y... Solo sé lo que puedo decir, o sea... O sea que... Un caso de información, mi pana. Cerraron la puerta. Es Carlos y es Kevin muerto, ya. Resuelto. Se me está hablando en Montenegrito ahorita. No. Sí, sí, sí. Me botan a mí, la verdad, las cosas que son una mierda. El que yo creo que es sinceramente, este... Es Manolo. Manolo, yo no. Usted sabe que yo nunca, perrito. Está claro la justificación. Ve que cerraron la puerta. ¡Vueltenme tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo sé quién es, Manolo. Yo no soy. Se quemó ese Kevin Alejandro. Mató y reportó el cabrón. A ver, no sé, hue, puta. ¿Por qué me botaste, Queen? ¡Ja, ja, 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 ja! Si se me cerca mucho, digo. Hay un... ¡Ja, ja, ja, ja! Uy, ya me voy. ¿Qué? ¿Qué te mataron? ¡Ja, ja, ja! Es Queen y Poop, es Queen y Poop! Es chico y Poop, es chico de puta le volvés a tocar, Indio. No me lo puedo creer. ¡Yo no soy Manolo! ¿Cómo voy a hacer todo pelotudo, hijo de la puta? Se le mató la Queen y le... ¡Ja, chico de puta! ¡No! Se le mató la Queen y Indio. Indio, yo venía con la Queen y me regresé, la Queen ya estaba muerto y atrás venía Curlypup Yo soy Curlypup, pero si me votan se van a arrepentir de mi como en las elecciones Es Curlypup, Indio, es Curlypup, te lo juro Yo no soy Por eso mataron a Queen No, wey Son una mierda, wey puta Vamos, equipo, Chocolates No sé quién eras No sé, no, man No la hicieron Le dije que yo no era Se lo dije, yo no era Se lo dije yo Yo era Queen que venía vivo, ahí venía Curlypup Pero yo no era, yo dije que yo no era Yo no era Yo fui donde la Dian y la Dian no me corrió porque me dio miedo Estoy terminando pa' ahí Yo ya voy pa' adentro ¿Era quién? Vengo de color cartón, boludo Voy a quitarme ese color, porque ese color me delate en todos lados, buscaron a transparente Y wepup No hay, wepup, ese color no hay No existe No te saques el color marihuana No, ya no Me voy a poner el mío, mire qué bonito aquí ando Y voy a estar en la Curlypup, el más lindo de todos como yo le voy a hacer daño ¿De cuánto? No hay un javi de región esta madre, no la entiendo No Es que 11 y 2 impostores ¿Viste mejor que lo habia visto? ¿A cómo se dice? Yo solo los puse random, no se ve eso ¿Y por qué no te mueves al daño? Lo viste, decimos que lo viste A ver, escuchen, escuchen, escuchen El blanco ¿Quién era? Ed Megic No sé quién es ese wey Eduardo se llama Ah, pues ese vato venia bajando y arriba había un cuerpo y no lo reportó Así que es ese wey No, pero yo no vi nada ¿Y si fuiste vos el que lo mató? Porque yo no lo vi Así claro M Hick Ese wey fue yo No, yo no lo vi No, yo no lo vi Con Armando No se haya movido Pelala El que está hablando, idiota Porque yo ni subí Yo estaba al inicio con Armando Y con el aviram Yo estaba al inicio Así que pelenla ¿Si o no? Yo estaba con otra cosa ¿Qué? Yo estaba con Aldair Ah, pues fue a ver No, pero si Eduardo andaba otras de Diana No estaba donde Diana No, ese me reporta a mi después Pero es ese wey Vos te vas a la quit siempre M No, Avengers 2 No, 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 Avengers 2 No, no, Avengers 2 No, no, Avengers 2 No, no, Avengers 2 No, Avengers 2 No, Avengers 2 Carlos, hijo de puta Te vas a matar Esa es la hija de puta Esa es la hija de puta Esa es la hija de puta ¿Qué pasó? Se lo va a matar Esa es la hija de puta Esa es la hija de puta Y ahora no sabemos si de lejos o no Es que caja Ah, Mauricio ay dios mío santo va a pagar esta mierda y me gusta matar a la derecha yo venía subiendo como a la biblioteca y encontré el cuerpo de javi a viran indio que evita callado y la vez anterior a él y esta vez reportó el siguiente muerto es hizo auto reporte él no sólo lo hice porque lo encontré el otro que lo matan y dice que soy yo porque lo viste raro de anita porque el que vi nunca habla mucho el mapeando volando por la red para mí yo te voy a decir algo yo estaba con coral y con un manolo así que está entre la queen y la un pero tú eres nosotros yo sabía yo no podía decir lo que está pasando las tapas por decirlo la queen y yo Gracias.